Por besar tus labios, si te quedes nada por tu nombre, me llenaré de loco. Y yo, no te perdonaré, si me desvuelvo, no me enamoraré, si me desvuelvo. Y yo, no te perdonaré, si me desvuelvo, no me enamoraré, si me desvuelvo. Y yo, no te perdonaré, si me desvuelvo, no me enamoraré, si me desvuelvo. Y yo, no te perdonaré, si me desvuelvo, no me enamoraré, si me desvuelvo. Y yo, no te perdonaré, si me desvuelvo.